¿Cuál fue tu experiencia en el colegio de supervivencia? Pues jugando con las chicas en el colegio a supervivencia. Yo era superman, creo. Tres años o así. En infantil. Pues un poco de exclusión social. Hasta que he encontrado gente con la que me podía juntar. Y conocí a tres chicos trans y fue como... Hostia, esto me suena. Y ahí ya pues empezó todo. Pues en casa no es que lo hablase mucho. Estuve como medio año pasándole a mi madre información de asociaciones. En plan de mira, lete esto. O mira el vídeo de este youtuber o tal. Y nada, no me hacía caso. Y decía esto yo, ¿pa' qué? Que había mucha tensión en casa entre mis padres y demás. Entonces a mí eso también pues me... No me salió la palabra. Me afectaba. Entonces era como que estábamos todos ahí. A la mínima saltábamos y nos comíamos. Y desde que dije lo mío como que se ha calmado más la cosa. Mi padre ahora mismo lo lleva muchísimo mejor que mi madre. Sí. Porque mi madre sigue ahí con la cosa de que echa de menos a su niña. Sí. Al principio sí que se negó muchísimo. En plan de... Que esto era una etapa de la adolescencia. Que yo no había estado con chicos. Que no sé qué, que tal, que cual. Que no lo había probado. Y era como... Vale. Y además le costó a él menos empezar a llamarme masculino. Y Gaby que a mi madre. ¿Y por qué? Desde que ha empezado eh... Lo que peor me sentaba era cuando empecé a decir eh... Por donde yo he quedado y todo eso. Que me empezasen a llamar Dani. A tratar de chico. Y mucha gente de la que no me esperaba me... Me contestaba que hasta que no tuviese un pene. Que no me iba a tratar en masculino. Mi pilar fundamental fue una chica con la que estaba. Que fue realmente la que me ayudó a dar el paso. De contarle todo a mi madre y explicárselo todo. Luego también me dio mucha fuerza pues... Canales de Youtube y demás vídeos. Es que he visto tantos. Pero el que más seguía era Leo. Alex de Valencia. Y... Y no sé quién más. Es que... Un montón. O sea, seguía un montón. Te los veía porque era como que... Estaban ya con la hormonación y más adelante. Y era como yo también quiero. Pues... No sé. Barba. Y la voz cambiada. Y mirarme y no reconocerme. O sea... Reconocerme como me quiero ver yo. No como me veo ahora. En plan, ver un cambio que sea como... ¡Wow! Sí. Pues... Estuve en un colegio... En un colegio religioso. Ahí me hacían acoso escolar por mi físico y por forma de ser. Y todo eso en plan, gordo, cuatro ojos, marimacho, cosas así. Luego me cambié de ese colegio a otro público. Y seguían igual. Menos, pero... Seguían. Y luego ya pues pasé al instituto. Allí estuve un curso. Y... Igual. Y ya me quedaron un montón y me cambiaron a otro religioso de bonja. Y ahí ya bien. Pero como empezó todo el tema de que... Salí del armario, digamos, con que me sentía un chico. Y había uniforme con falda, pues... Empezaron los problemas. Agradecerle a Carla por ayudar a mi madre. A Isidro y a Fundación Daniela. A todos los de Fundación Daniela.